Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos, en su programa de mañana. La Procuraduría dispuso una escala de multas por el toque de queda. Vamos a meterle caña a este asunto. Los violadores del toque de queda enfrentarán desde ahora el pago de multas que van desde mil pesos hasta más de cien mil pesos oro dominicano. De acuerdo a una escala establecida ayer por la Procuraduría General de la República, la cual está avalada por la Ley General de Salud, la Ley 42-01. Las multas dependerán del tipo de violación que cometa una persona, en particular o el dueño de un establecimiento comercial que permita una aglomeración de personas mayor a la que se dispuso. Ahora, los peatones que violen el toque de queda pagarán una multa de mil, los motociclistas dos mil, el conductor de un vehículo cinco mil y las personas que sean sorprendidas en un centro o espacio de diversión pagarán dos mil pesos cada una. En tanto que los bares, restaurantes o cualquier otro espacio de diversión, así como una fiesta privada que viole las medidas serán sancionadas con una multa de cien mil pesos. El propietario responsable de un autobús que transporte personas violando la medida será sancionada con cincuenta mil pesos. El conductor de un vehículo de carga con treinta mil pesos y el dueño de una gallera con cien mil pesos. Esa es la escala que ha establecido la Procuraduría General de la República mediante una orden general, ¿verdad? Así es que no se puede llamar dictamen ni una orden general. No, instrucción. Aquí lo dice. Es una instrucción general de acuerdo al artículo nueve de la ley ciento treinta y treinta. Yo le dije a él, por favor, imprime eso para mostrárselo a la gente, porque la gente hay que mostrarle. Y aquí dice, tenemos a bien, no es que ordena, no es que resoluta, instruir, dice ahí, ¿verdad? A los ministerios públicos lo siguiente. Primero, que se instruya, segundo, y ahí, ¿verdad? El catálogo de multa. Mira, hay un error ahí, y es que dice, instruya a la Policía Nacional. Otro error. Y la, la, búscalo por ahí. Sí, sí, instruya a los agentes de la Policía Nacional. Y la, y la, la, el Ministerio Público no puede darle instrucciones al, 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 al policía, a menos que no se esté en medio de una investigación, porque en ese momento el Ministerio Público funge como, como director funcional de la investigación. Eso le da un cierto poder para decirle al policía, mira, yo necesito tal prueba, necesito tal, tal cosa para poder probar en el tribunal mañana tal asunto. Entonces, sí, hay una instrucción, pero de, mediante ese mecanismo no se puede. Porque eso va a crear un roce que siempre ha habido entre policía y Ministerio Público, porque nadie ha entendido en este país, ni la policía ni los fiscales han entendido qué es la dirección funcional de la investigación. La funcionalidad. Hay un detalle que yo quiero resaltar aquí en el día de hoy, y es que la Procuraduría General de la República cita el artículo 8 y 30, el artículo 8 y 30, numeral 8 de la ley 132-11. Que instaura el Ministerio Público. El artículo 8 se atribuye en la facultad, pero cuando usted va a los artículos, mira lo que dice. El 8, el 8. Sí, el 8. Dice, el Procuraduría General de la República puede emitir instrucciones generales sobre la dirección de la investigación de los hechos punibles. Exacto. Estamos hablando de investigación, aquí no estamos hablando de muerte. En ningún momento, y dice, ¿verdad? El ejercicio de la acción penal y su oportunidad o la protección de víctimas, testigos u otros sujetos. El director general de persecución del Ministerio Público y los procuradores generales de la Constitución podrán solicitarle sus reconsideraciones cuando... Aquí está hablando de la dirección de la investigación penal. Pero bien, vámonos al número 30. Bueno, porque la gente hay que dejarle esto claro. O sea, es que el Ministerio Público no está facultado. Esto va a crear más dificultad. Claro. Miren, el 30 dice, atribuciones del Procurador General de la República. Y aquí, nos vamos al 8, que fue el que ellos citaron. Dice, emitir instrucciones generales sobre la dirección de la investigación de los hechos punibles. Entonces, el ejercicio de la acción penal y su oportunidad o la protección de las víctimas, testigos u otros... Pero párate ahí. Tú me cita a mí. Pero párate ahí. Se convierte en persecutor y castigador. Oye, párate ahí. Ahí lo que dice es sobre la dirección funcional de la investigación. Exactamente. Pero es al Ministerio Público. No a la Policía. No a la Policía. Y eso lo deja claro. Además de eso, de ese detalle que tú acabas de resaltar, que no es a la Policía, sino al Ministerio Público. Aquí lo que habla es de dirección de investigación. ¿No le da facultad al Ministerio Público de poner multas? No, para nada. O sea, tú te vas a convertir en el investigador y también en el sancionador. El sancionador. Pero venga acá. Mira. Esto es una violación al Estado de Derecho de la República. Eso va a llegar al Estado de Derecho. Mira, yo lo que quiero que a mí me pregunto... Esto es una violación al Estado de Derecho. Y eso lo está haciendo en tu pupila. Eso lo está haciendo. Mira, Germán Brito. El doctor... ¿Eh? No soy yo. Carajo. ¿Cómo que se llama? Que ha puesto mucho... Oíste, Fermín. El consultor jurídico... Yo quiero proponerle al senador Franklin Romero que estamos dispuestos a orientar jurídicamente para que no sigan cometiendo errores. Aunque en este caso es de la Procuraduría y no podemos inmiscuirnos en esos temas. Pero sí hay que advertirle que se violenta el Estado Social Democrático y de Derecho. No obstante, haber existido un Estado de sección que no se computa para darle poderes al Ministerio Público. ¿Quién lo está violentando? Enfócame aquí. El Ministerio Público. No, no. ¿Quién? La Procuradora. ¿Quién? Dilo. La Procuradora Miriam Germán. Miriam Germán Brito. Entonces, no me puede decir a mí que ella no lo sabe. Lo sabe. Hay que ver con qué intención lo están haciendo. Ese catálogo es infructuosamente. Esa es una legislación negativa, como se llama, cuando se sale del ámbito legislativo, porque los legisladores debieran de ya ocuparse de producir la ley de salubridad y control de pandemia. Para que dentro de ese estado de pandemia, o no pandemia, de viral, ¿cómo se llama? Yo la tengo anotada, pero debe existir una ley de control del estado de sección en situaciones de peligro de salud pública. Nuestro problema es la desinstitucionalización de la República Dominicana. Nosotros tenemos los funcionarios que, aun cuando su intención sea buena, cometen una falta grave a la institucionalidad de la República. Hay gente aquí, por ejemplo, Francisco Domínguez Brito, a quien yo conozco perfectamente, es el tipo más autoritario que hay en el mundo. ¿Más que Henry? ¿Eh? ¿Más que Henry? Más que Henry. Mira, Francisco cometió unos desaguisados en la Procuraduría, como por ejemplo el caso del Alfa. Al Alfa lo puso él a barrer la Plaza de la Bandera, cuando eso es una salida alterna al proceso que no puede aplicarla a un Ministerio Público, sino a un juez. Pero, para Francisco, el mundo funciona en su cabeza. Es decir, lo que él entiende que es bueno para todo, eso es lo que se aplica. Y mira, pasó también con Vaqueró. ¿Ustedes se recuerdan que Vaqueró fue llevado a la cárcel por un problema que tenía con su pareja del momento, que era Marta Heredia? Resulta que Vaqueró en ese momento tenía rasta. Las rastas no son, no es un tipo pajonú, nada más. Es un individuo que además de tener el pajón y la clineja, es un individuo que tiene una filosofía con relación a ese loop que tiene. Y también hay una disposición en la Constitución que es el libre desarrollo de la personalidad. Pues él llevó un amparo para que no lo pelaran en la cárcel, que era enorme, de los centros de corrección y rehabilitación. Y antes de que el juez fallara, Domingue Brito mandó a que le cortaran el... Y eso se refleja en todos los funcionarios cuando tienen un poco de poder. Quieren interpretar la ley a su antojo, a su manera. Quieren etericar la ley. Porque, óigame, a mí no me va a decir Luis John Camacho, ni Jenny Berenice, ni la propia Miriam Germán, que no saben qué es lo que quiere decir la Dirección Funcional de la Investigación. Y hasta dónde llega el límite del Ministerio Público dando instrucciones a la policía, que se dejen de eso. Ellos lo saben perfectamente, pero ante esta situación, esto hay que controlarlo. Y yo pienso que de alguna manera es una presión para que la gente cumpla con la cosa. Está bien, vamos a hacerle la presión a la gente, pero vamos a hacerse la legalmente. Porque hay un asunto que se llama principio de legalidad que es transversar a toda la vida nacional. O sea, o sea, toda actividad que se realiza en la República tiene que ser basado en ese principio de autoridad. Hasta dónde yo puedo, de legalidad, perdón. Hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde me permite la ley llegar. Tú estuviste leyendo la parte de los vistos bajo el esquema legal o la base legal que se toman estas medidas. O sea, la ley sobre multas de la República Dominicana, la 12, no la cita aquí en ningún momento, la ley. Pero todo lo que cita no se corresponde. No corresponde a la autoridad que lo está emitiendo. Es porque es una interpretación. Todo lo que cita aquí no se corresponde. Es porque es una interpretación a su manera. Claro. ¿Tú me entiendes? A su manera. Esta parte a mí me gustaría pedirle a Miriam Germán que reconsidere y que reorganicen o la manden con eso. Aquí no es un solo considerando que debería ser la base fundamental. O que mande a través por vía condicionada como propuesta al Congreso. Y el Congreso yo creo que está habilitado para someter o para evaluar. De hecho, la instrucción está mal hecha por eso. La pregunta sería. Por lo que tú acabas de decir. Claro, lo considerando. No es un solo considerando. Miren, la estructura fundamental de una disposición, sea resolutoria o sea legal, o sea una ley o una resolución, tiene que partir primero de la necesidad de que eso intervenga en el Estado. En la solución de algo. En la solución de algo. Primero se plantea el problema y luego se dice que hay que solucionarlo y por qué hay que solucionarlo. Y la vía de solución son estas. Luego usted pasa a la parte legal, o sea el principio de legalidad. Dice visto los artículos tal, visto la constitución. Esa es la parte legal, o sea es el principio de legalidad. Y luego la parte dispositiva donde usted dice a partir de ahora se va a hacer la cosa de esta y de esta forma. Pero previamente es justificada. Pero usted ha justificado la necesidad y usted ha justificado la ley que le da la base para hacer eso. Y luego la disposición. Pero eso no tiene una justificación. Entonces la ley 107, la ley 107 sobre administración pública establece claramente cuándo son fructíferos. Oye, esto debiera verlo. Este programa deben de verlo los estudiantes de Derecho para que aprendan Derecho. La ley 107 ordena la vida de las acciones del ente público. Todo aquel que emite desde la función pública un dictamen, una medida, una resolución, tiene que estar previamente bajo el sedazo de la ley 107 de administración pública que establece cómo se actúa. Y para poderle darle fuerza a las disposiciones, tiene que pasar por el amparo de la constitución, las leyes que lo amparan y todo eso, que es lo que tú hablabas de la justificación. Mira, aquí que habla de un visto, que debió ser un considerando, establece, mira, que sí, qué tremenda contradicción dice. El artículo 153 de la ley 42-01, el cual establece, se consideran violaciones a la presente ley y serán sancionadas con multas que oscilan entre uno y diez veces salario mínimo nacional, establecido por la autoridad legalmente competente. Se contradice, que era la salud pública. El artículo 153 que tiene que estar estableciendo de manera legal para poder imponer multas y el Ministerio Público no está facultado para eso. O sea, que Miriam Germán Brito firmó esto, yo no sé si lo firmó, si lo leyó. Sí, claro, claro. Yo presunto que lo leyó, pero es una violación al Estado de Derecho. Señores, ahora, yo lo que quiero es advertirle a los muchachos. Señores, el Ministerio Público, oigan, 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 oiganme, el Ministerio Público ha llegado al extremo de poner lo que ellos eufemísticamente llaman una alerta, una alerta migratoria. Oiga eso. Sí, sí, otra violación. Espérate, es un impedimento de salida. Es un impedimento de salida. Y el impedimento de salida es una medida de coerción que debe ser dictada por un juez. Pues mire, y todo el mundo lo sabe, pero nadie dice nada. Yo quiero llamar a la cordura, a la autoridad, en este caso a Smarling, en el Ministerio Público local. No, 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 no la meten en esto, porque ella no, ella no, ella no, ella no, 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 no. ¿Qué va a ser? Eso es un asunto. Smarling tiene un... Oye, oye, legalmente Smarling está obligada a cumplir eso, aunque no esté de acuerdo. No deben los ministerios públicos, pero ellos tienen en la... No, no, la ley lo dice, con el perdón, Francis, la ley 133 dice que las instrucciones generales, el ministerio público... Debe acatarla, porque... Tiene que acatarla obligatoriamente. Ahora, puede sí llevar un mecanismo ante el Consejo Superior para que cambie la cambie. Pero la Constitución la protege, dice que todo acto emanado de una autoridad usurpada es nulo. Entonces... Es nulo, porque es una autoridad usurpada. Entonces, la ley 107 lo dice claramente, eso es lo que tú acabas de decir. Y se presume, en principio, que legalmente es viable, pero todo lo que está bajo ese esquema y nosotros hemos identificado las violaciones que tiene, es de pleno derecho nulo. Ahora, sí pedirle a la autoridad que va a hacer implantar esto, que revisen bien, que no se cometan los excesos porque, de hecho, le estoy instando a la sociedad que si se ve implicado en un hecho tomando en cuenta esta disposición, tiene todo el derecho no a enfrentar a la policía porque están cumpliendo. Ahora, sí de demostrar que lo que se le quiere imponer es ilegalmente. Claro. Y no hay que pelear ni entrarse a trompar. Es que acepten la disposición que en el plazo que usted tiene para demostrar que eso es ilegal, no necesariamente tiene que entrarse a trompar. Simplemente usted acepta, va donde la autoridad le dice, pero cuando esté ya justo en la autoridad, que ya no lo está manejando un policía, diga, estoy en desacuerdo con lo que usted me está poniendo y pido que un juez vea mi caso. Una pregunta a propósito, y gracias por mencionar la figura del juez. ¿Qué juez va a fallar en contra de esto? Todo tiene que hacerlo. Si estamos en un Estado Social de Derecho. Voy para el fondo. ¿Qué juez va a fallar en contra de esto? El del amparo o el del avias corpus. Cuando el Consejo Nacional de la Magistratura está dirigido ahora por el PRM. No, no, tampoco así no. ¿Qué juez se va a fallar? El PRM no puede buscar nada ahí. Ah, ¿lo ves? El Estado de Derecho. No, no, no. El riesgo que se toma, por ejemplo. El riesgo sería del PRM si el presidente cae en la trampa de él inmiscuirse en resolver esto. Esto es un asunto de derecho. Y nosotros como comunicadores tenemos que denunciarlo. Tanto problema que se hubiese resuelto si hubiésemos presentado una ley. ¿A tiempo? ¿Tú te acuerdas de la ley? En mayo lo planté. ¿Lo recuerdas? Cuando estábamos desde la casa, yo lo planté. Tuviéramos hablando de otra cosa. Tuviéramos hablando de... Del cumplimiento. Sí. Atención, mira Germán Brito. Usted firmó eso. Sí. Que fue jueza. Usted firmó eso. Míralo ahí. Ahí está su firma. Ya actúa como Ministerio Público. Usted está violando el Estado de Derecho de la República Dominicana. Y usted está violando la Constitución porque está usurpando una función que no le pertenece. Y por tanto, este acto, enfóquenme aquí en... Es nulo de pleno derecho. Tengo el derecho de hacerlo, ¿verdad que sí? No me van a sancionar con esto. Llévatelo, llévatelo antes de que nos tranquen. Llévatelo. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Así no, así no. Vamos a la pausa.